La superintendencia financiera acaba de producir una circular dándole al sistema financiero una serie de instrucciones y de recomendaciones para atender la situación de emergencia en Mocoa. Quisiera reiterar una de ellas. Es una solicitud respetuosa pero enfática a los bancos para que quienes tienen cuentas en una entidad financiera puedan utilizar las redes de las demás entidades financieras sin costo. Es decir, que en Mocoa se permita por un tiempo para atender esta emergencia que se utilice cualquier cajero de cualquier entidad financiera sin costo. Es una solicitud que hacemos al sistema financiero, a los bancos para que le ayuden a la población reduciendo los costos de las transacciones financieras en este difícil momento.